Ahora ponemos la araba... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy yo, Silvia Ali, y en el día de hoy os traigo un vídeo especial. En este vídeo vamos a celebrar los mil suscriptores, y una buena celebración necesita comida, así que vamos a cocinar... ¿Qué vamos a cocinar, Lucía? Pollo agridulce con arroz tres delicios. ¡Ea! Y bueno, ya he hecho el spoiler, vamos a cocinar con Lucía. ¡Hola! Que está ahora mismo grabando. Vale, pues os presento los ingredientes para que nos vayamos familiarizando. Aquí tenemos tres huevos, uno para arroz tres deliciosa, los otros dos para macerar el pollo. Ahora, verdurita, una parte va a ir para arroz tres deliciosa, otra para acompañar lo que es el pollo. Maicena, también para pollo. Salsa de soja, dulce, ketchup, ajo en polvo, pimienta y dos ajos enteros para hacer la salsa agridulce. Con azuquita también, que se me olvida. También tenemos sal, que es básico, la carne de pollo, que en este caso son... Pechugas. Son pechugas. Y arroz. También se puede usar contramuslo. También se puede usar contramuslo, como dice aquí, mi señora, y arroz. Que puede ser largo, redondo, arroz. Cuadrado, triángulo. Efectivamente. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el pollo en tacos. Lo segundo que vamos a hacer es coger los dos huevos y romperlos. ¿Lo hago yo? Explica de dónde son. Ah, son mis huevos de mi gallinita. Por eso podemos apreciar toquecillos de caca que me han regalado. Hechos puramente por mi gallina. Ahí están. Ahora vamos a remover. Vemos que no hay ninguna cáscara. Que milagrosamente creo que no hay ninguna. ¿O esto es? No sé. Voy a parar ahí. Batimos, batimos, batimos con ahínco, con ahí, con ánimo, con ganas. Eso es ánimo. Con intensidad. Venga, imítame. Vemos que no hay ninguna cáscara. Se quedamos en media hora mirando el huevo. Batimos con ánimo, con ánimo. Venga, dale, dale, dale. Ahora vamos a echar dos cucharas de maicena, ahí bien grandes, soperas. Bastante grandes. Bastante grandes. Podrían ser tres soperas normales. Le echamos una mijica de sal. Una mijica de sal. Y pimienta negra molida. La abrimos, le echamos. ¡Toma ya! Le echamos un buen forroón. Y salsa de soja. Ahí, 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 con ganas, con ganas. Echamos el mejunje, este es harta tal, y lo mezclamos con el pollo. Y no paramos de menear, 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 con ganas, como lo he hecho yo antes. Vamos a añadir otra cuchara de maicena porque creemos que le hice en falta. Y ajo en polvo que antes se me ha olvidado. Bueno, no se me ha olvidado, era para ver si estabais atentos. Espero que ya haya algún comentario. Bueno, nunca. Espérate. Un momento de problemas técnicos. Esto no lo hago. Esto lo corto. No, porque ya me he reído mientras decía lo del comentario. Bueno, que espero que haya algún comentario diciendo ¡Eh! ¡El ajo en polvo! ¡El ajo en polvo! Y meneamos, 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 meneamos. Tengo un gato aquí. ¡Ah! ¡Migue! ¡Mi amor, cómo eres tan guapo! ¡Cómo eres tan guapo! ¡Ay! ¡Otro! ¡Chupacámara! ¿Qué os pasa? ¿Os ha gustado? Ahora pide que lo vamos a dejar en el frigorífico un minuto mientras hacemos las otras delicias y la salsa. ¿Vale? Sí. Cogemos nuestra mezcla mágica y la metemos en el frigorífico 10 minutos mientras hacemos el resto de cosas. Después de meter nuestro mezcón en el frigorífico procedemos mientras a cortar la verdura. El pimiento le quitamos la capucha y lo cortamos en tiras finitas. La zanahoria la pelamos, lavamos y la cortamos en dados. Y la cebolla en rodajitas. ¡Ahí me viene a jugar! Ahora ponemos el arroz a cocer en este... en nuestro... Ahora ponemos el arroz a... ¿En qué momento dices aro? Si lo hacen más complicado de lo que es. Ahora ponemos el arroz a cocer. En nuestro caso hemos echado un vaso y medio y la cebolla... la zanahoria trocea. Así va. Lo suyo sería echarle guisante a la rostra de Alicia, pero como no tenemos le vamos a echar pimientos verdes. Así que... En taquitos chiquititos. En taquitos chiquititos. Así que reservamos un trocillo del pimiento de antes y... ¡Tacatá! 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 Esto sí es tacatá. Yo no era tacatá. Le echamos leche al huevecillo que vamos a usar para hacer la tortilla de la rostra de Alicia. Le echamos una pizquita de sal y meneamos con ahínco. Como Lucía sabe, ¿no? Como yo. Como Lucía... Hacemos descanso para cortar pavos a mis gatos y hacerlos felices. Proceden a luchar por el pavo. A este se le ha caído la boca. Mi gato también tiene trifulca con su pavo. Cortamos dos dientes de ajo para la salsa agridulce. Bien chiquitito. Bien chiquitito y a esa velocidad. Que parezca que estamos en fase de furio. Hacemos la tortillita y ahora después la partimos para la rostra de Alicia. Después de retirar la tortilla echamos el pimiento y lo sofreímos. Vamos a diluir una cuchara de maicena en un poquito de agua para hacer la salsa y que coja consistencia. Juntamos las verduras y el arroz en la misma sartén y añadimos un poquillo, un chorrillo de aceite de oliva. También añadimos la tortilla que se me ha olvidado y la tengo ahí margen. Y lo freí. Y lo freímos. Sofreímos el ajo. Una vez lo frito, añadimos un chorro de ketchup. Ahí. Como veis, un buen chorro de ketchup. Después del ketchup, añadimos vinagre de vino. Que se me ha olvidado decirlo. ¿Vinagre de vino? Es que aquí pone eso. Es vinagre de vino. Que se me ha olvidado decirlo al principio. Vinagre y ya está. Vinagre, en verdad. Un chorrito pequeño. Un chorrito pequeño. Pequeño dice, aunque para mí parece que es grande. Bueno. Pero bueno, yo no soy la chef. Añadimos una cucharada de azúcar. Pues no, dos cucharadas de azúcar. A ver, yo aquí recomiendo que sea mejor miel. Queda más rico con miel. Pero bueno. Así que comprad miel. Muy importante. Y ahora vamos a echar salsa de soja. Ahora echamos, recuperamos la salsa de soja y echamos ahí, un chorrillillo. Ahí se ve. Ajo en polvo. Ajo en polvo. Que no nos pase como la otra vez, que no echaba. Muy poquito. Ni siquiera se ha visto lo que ha echado. Y remove aquí un poquito la disolución y añadimos la disolución mágica que hemos hecho de maicena con agua. Ay, de verdad. Tiene pinta vomitiva. Confía, confía en el proceso. Y mezclamos todo. Añadimos la cebolla y el pimiento cortado en tira a una sartén y lo freímos. Salteamos. Salteamos. Perdón. Echamos el pollo del frigorífico uno a uno y lo vamos friando hasta que queden bien doraditos. Explícalo. Cuando esté el pollo ya bien doradito, echamos las verduras salteadas y seguimos mezclando y ahora después echamos la salsa. Llega el momento más esperado, echamos la salsa agrega y el pez. Y ahora apagamos el fuego. Apagamos el fuego, pero no está en el agua. Está lleno de aceite. Igualmente está de ese fuego. Y removemos. Tiquita, 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 ta, 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 hola, que arte. Una vez emplatado, llega el momento de la sentencia. Vamos a probar el pollo. ¿De verdad? ¡Está muy bueno! Di la verdad, sé si hiciera. ¿Qué le pasa? ¿Qué más? Pero está muy bueno, le gusta. ¿La salsa qué tal? La salsa es lo mejor. Así, dulzona, pero no mucho. Hombre, queda bien con el pollo. La cebollita me gusta y bueno, el pimiento. Es como sinchan esta niña. El pimiento no me gusta, lo odio, pero bueno, vamos a comer el pimiento. Hay que comer verduras, gente. Está perfecto. Está buenísimo. Está muy bien. Muy bien. Hola. Cambio de cámara, cambio de día, cambio de mes, cambio de ropa. El MasterChef que habéis visto antes lo grabamos Lucía y yo cuando conseguimos, conseguí mil suscriptores, conseguimos, somos comunistas. Mil suscriptores que eso fue en julio, que fue en el momento en el que no estaban mis padres. Luego vino mi madre y me cantó a las 40 por tener la cocina hecha un cristo. Mamá, lo siento, lo intenté lavar, lo lavamos, no sé qué pasó. No sabemos lavar bien. No pasa nada. Pero bueno, el caso es que ¿por qué me ha demorado tanto en acabarlo? Pues es una grandísima pregunta, la verdad. Creo que es un vídeo que estaba fuera de mi zona de confort. Yo hago videojuegos principalmente, es lo que más me gusta y realmente es lo más lo que más fácil se me hace hacer porque no sé, no sé. Y eso era un vídeo de cocina que no sabía si se iba a gustar, si no. Era un especial, mil suscriptores. Digo, a lo mejor no es suficientemente especial. Vaya, que me encalenté la cabeza pero al final, bueno, hoy, 16 de octubre, por fin le voy a dar, bueno, lo estoy grabando, lo editaré y vosotros lo veréis unos días posteriores. Nada, que bueno, que el punto del vídeo es que daros las gracias, muchísimas gracias. Nunca pensé en verdad en llegar a mil suscriptores, o sea, si lo piensas pero luego llegas y dices vaya, vaya, mil suscriptores y de hecho hoy somos mil doscientos treinta y dos, mil doscientos treinta y dos y estamos a un mes o cosa así de poder empezar a monetizar en YouTube. No me lo creo, la verdad, no me lo creo y me cuesta hacer este tipo de vídeos, la verdad. Y yo hasta que no sé qué deciros, la verdad. Empecé este canal sin mucha esperanza, lo empecé como un escape de realidad, era algo que yo siempre había querido hacer desde que soy pequeña. Lo intenté con la tablet, con Minecraft, no salió muy bien y luego tenía un ordenador por datos pero pensaba que no valdría y siempre he sido muy tímida como para hacer algo así. Pero al final, bueno, fui a la universidad, fue un momento complicado para mí y me decidí a hacer esto y fue al final la mejor decisión que tomé. Es de las pocas cosas que me gustan, que me he decidido a hacer que no estoy obligada a hacer, que lo estoy manteniendo en el tiempo. Puede que me dé un tiempo de unos meses porque esté mal por algo, agobiar, no me dé la vida pero luego vuelvo, vuelvo y me sigue gustando como siempre. Y ahora, pues está siendo complicado porque estoy estudiando y tal e intento que tengáis contenido, es complicado. Ahora estoy intentando hacer eso de directo cuando me apetece, aunque sea un ratillo para quitarme el miedo de que tengo que tenerlo todo preparado y no, si tengo un rato que me apetece pues lo voy a hacer. Y pues también estoy intentando grabar también cuando tengo tiempo libre pero la verdad es que poco. Pero bueno, creo que lo estamos gestionando bastante bien. Muchas gracias por verme aunque sea repentinamente y es que no me lo creo, no sé. No sé hasta dónde vamos a llegar la verdad. Estoy muy contenta con la comunidad que se está formando y muchas gracias de verdad soy la hostia. Me lo paso muy bien en la directa y nada me agradáis porque yo cuando yo también al empezar a crear contenido yo no quería ser como se dice para no ofender a nadie. Bueno, lo voy a decir si la gente se ofende o bueno. No quería ser streamer rollo girl streamer que se me considere una pygmy que solo por ser mujer voy a tener gente cuando yo quiero que esté aquí independientemente de mi género de cómo sea yo. Físicamente de hecho no he enseñado ni mi calva y simplemente por estar aquí por echar una risa y por esas cosas no quería formar una comunidad de gente salida y estoy muy contenta la verdad no me esperaba eso. Hay muchos puntos que se me han venido y qué tal pero la mayoría de los que estáis aquí sois personas maravillosas que simplemente venís a pasaroslo bien y me encanta gracias gracias a todos de verdad me gusta mucho para el próximo especial para los 1500 tengo pensado ya algo que fue una idea que tenía que pensar antes y también me la propusisteis en directo no voy a decir cuál es porque a lo mejor el especial 1500 se sube cuando tenga 1700 y esas cosas porque no sé pero pero tengo ya cositas pensadas me podéis dejar aquí en este vídeo si habéis llegado a esta parte claro ideas que os gustaría ver de especiales típicos de antes que eran los que molaban o cosas de ahora que os gustaría ver no sé algo o algo así que os gustaría ver que puede ser especial creo que he dicho ya todo lo que tenía que decir pienso que ya que me estoy repitiendo más que un loro de verdad simplemente gracias gracias y nada que vamos a por los siguientes 1000 suscriptores y que espero que os haya gustado nuestro intento de cocina lo hemos hecho con todo el amor y además varios de vosotros me habéis pedido un vídeo de cocina y Gerald tú en concreto nos pedisteis el pollito que yo te dije ya está grabado pero todavía no pues sí porque estaba grabado y ya por fin está finiquitado así que espero que os guste de verdad a todos no somos cocineras no somos no hacemos plot de cocina ni nada si alguien tiene alguna crítica del vídeo de cocina pues sin insultos y esas cosas se agradece y ya está yo creo que ya me despido creo que he dicho dos y llevo grabando siete minutos pero ahí no sé dos porque me trago más que un disco rayos y nada ya está lo que digo en mi directo que bebáis agua aguita que seáis muy felices que seáis buena persona y que seguís siendo y guarde guapo otro año más muchas gracias de verdad por todo un disco chau eventual chau Gracias por ver el video.